Sin duda que me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Obviamente que de eso me frustra, me condiciona porque al final no puedo jugar con todos o no puedo tener a todos los jugadores a disposición. Pero del hecho en sí, lamentablemente no me puedo referir porque hay un tema que el club está recabando toda la información. Lo que sí tengo que decir y lo quiero resaltar es que Pablo el día de ayer llegó en perfectas condiciones. Yo estuve conversando con él, me contó todo lo sucedido. Él llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada. ¿Reconoce así la agresión? Él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona. Es que más detalles no puedo entrar porque hay una investigación de fondo, entonces no puedo entrar en detalles. Pero sí, yo quiero decir eso, que Pablo llegó en perfectas condiciones a entrenar. Y que sí, me lamento el no poder contar con él porque obviamente el club está tratando de ayudarlo desde la parte legal para salir lo antes posible de esto. Aclararlo sobre todo, aclarar la situación porque las versiones que yo leí ayer del involucrado son bastante distintas a las que dice.